Evangelio en acción. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hoy en el Evangelio se nos presentan las siguientes tres reflexiones. Reflexión 1. La igualdad en el reino de los cielos. La parábola del propietario de la viña nos muestra la generosidad y la igualdad en el reino de los cielos. A pesar de que algunos trabajadores comenzaron temprano en la mañana y otros solo al final del día, todos recibieron el mismo pago. Esto nos recuerda que en el reino de Dios no importa cuándo comencemos nuestro camino de fe o cuánto tiempo hemos estado siguiendo a Cristo. Todos tenemos la misma oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Esta reflexión nos llama a reconocer y celebrar la igualdad y la gracia de Dios en nuestras vidas. Reflexión 2. La misericordia y la elección divina. La actitud de los trabajadores que comenzaron temprano y se quejaron del pago recibido revela una mentalidad de comparación y envidia. Sin embargo, el propietario de la viña defiende su elección y su generosidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la misericordia de Dios y su derecho a elegir cómo bendice a sus hijos. A veces podemos sentirnos tentados a juzgar la forma en que Dios obra en la vida de los demás. Pero esta parábola nos recuerda que la misericordia y la elección divina no se pueden medir según nuestros estándares humanos. Reflexión 3. La llamada a la humildad y la gratitud. Los trabajadores que comenzaron temprano en la mañana y recibieron el mismo pago que aquellos que llegaron al final del día se sintieron injustamente tratados. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la gratitud en nuestras vidas. En lugar de compararnos y quejarnos, debemos estar agradecidos por las bendiciones que recibimos de Dios y ser humildes en nuestro servicio y obediencia. Esta actitud nos ayuda a vivir en paz y armonía en el reino de Dios. En conclusión, la parábola del propietario de la viña nos enseña sobre la igualdad, la misericordia y la importancia de la humildad y la gratitud en el reino de los cielos. Dios nos llama a aceptar su generosidad sin comparar ni juzgar y a ser agradecidos por su amor y su gracia en nuestras vidas. Que esta enseñanza nos inspire a vivir con un corazón lleno de gratitud y a celebrar la igualdad y la misericordia de Dios en nuestro camino espiritual. Que el buen Dios siga acompañando este crecimiento espiritual.